El mundo cambia, las noticias también. En la 94.5 abrimos un nuevo resumen informativo preparado por diario usach.cl Hola, soy Rodrigo Alcaíno y cuando es mediodía en Chile, en la 94.5, revisamos las noticias más importantes de la última hora. Diversas compañías de bomberos de la zona sur de la región metropolitana combatieron un incendio registrado en la ex papelera de Puente Alto. El hecho ocurrió esta mañana en la intersección de Eiza Aguirre con Nonato Co y según testigos se sintieron explosiones antes del inicio de las llamas, las que salían por las chimeneas de la fábrica. El Ministerio de Salud informó 8.247 casos nuevos de COVID-19 con una positividad de 8,38% en las últimas 24 horas. Según la toma de muestra, las regiones con mayor positividad son Bio Bio, O'Higgins, Newble y Maule. A la fecha, 705 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 547 están con apoyo de ventilación mecánica. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba diario usat. Arroba diario usat. Las redes de un mundo que cambia. Y para finalizar, revisamos noticias internacionales. La ONU advirtió que tras observar el alto número de víctimas civiles y el nivel de destrucción que presentan las ciudades ucranianas, está en condiciones de afirmar que el gobierno de Vladimir Putin ha cometido crímenes de guerra. El organismo asegura que ha recibido información sobre el asesinato por disparos sin advertencia previa de las fuerzas rusas contra civiles cuando intentaban huir en sus automóviles. 24 grados en Santiago, en Coquimbo y La Serena, el termómetro marca 14 grados. Continúa en Radio Usat y Santiago TV en un nuevo capítulo de Estación Central. Rocodromo ha desplegado su red de norte a sur del país. 16 escenarios de Arica a Magallanes. Soy Bernie Traub y estos son los sonidos del nuevo Chile. Seguimos con... Es presentado por CST Group, especialistas en mantenimiento predictivo. La información es central en nuestra estación. A partir de ahora comienza Estación Central. Un expreso cargado de noticias, música, deportes, espectáculo y entrevistas. Conducido por Lucía López y Marcelo Alvarado. De lunes a viernes, desde el mediodía hasta las dos de la tarde. Porque nuestra estación es central. Radio Usat noventa y cuatro punto cinco. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Estación Central. Una vista, como siempre, en la zona oriente de Santiago. Estamos viendo ahí Avenida El Bosque. Ahí enfoca hacia Providencia. Una jornada que estará calurosa, según lo que ha dicho la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a estar mordiendo los 30 grados. A esta hora en la región metropolitana tenemos 24. Así que es bastante probable que lleguemos a estos 30 grados que ha anunciado la Dirección Meteorológica de Chile. Oye, comentarle lo que fue ayer, por supuesto, el partido de La Roja ante Brasil. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, son las 12 con tres minutos. Iniciamos este capítulo de miércoles 30 de Estación Central aquí en Radio Usat. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien. ¿Usted cómo le va a dar? Allá en este otro estudio. Hoy estoy muy contento porque pronto volveremos a estar en el mismo estudio. Ah, sí, pues. Bueno, 12 con 23, nos vamos a los titulares. En este programa los titulares son la primera parada en Estación Central. Revisamos las noticias más destacadas de la jornada en Usat 94.5, la radio de Un Mundo que Cambia. El MIRSAL informó 5.603 casos de COVID-19 conocidos, nuevos y tres personas fallecidas en las últimas 24 horas. La positividad a nivel nacional es de 7,58 por cierto y en la región metropolitana llega a un 6,67. Oye, y según la Organización Mundial de la Salud, Chile, nuestro país, fue el país que más informó muertes la semana pasada por COVID-19 en el mundo, alcanzando los 11,800 fallecidos. Hay que recordar que hace una semana o la semana pasada, por lo menos, se incorporaron al conteo las muertes probables. Así que es por eso que se pega este tremendo salto la cantidad de personas fallecidas en Chile. Según el IPOM de marzo emitido por el Banco Central, las cifras económicas para los próximos años no son positivas. La inflación alcanzaría el 10% a mediados de este año y el crecimiento estaría entre un 1 y 2%. En el 2023 el PIB se movería entre un 0,25 y un 0,75%. Un menos 0,25. Un menos 0,25, perdón, y un 0,75%. Oye, la crisis ambiental sigue golpeando a Chile. El programa de observación de la tierra de la Unión Europea publicó fotos aéreas del lago Peñuelas, o lo que era el lago Peñuelas, que en la actualidad se encuentra seco, Lucía. El 97 ocupaba 1,700 hectáreas este lago. Hoy ocupa una hectárea. Estaba leyendo algunas notas porque me llamó mucho la atención. Estos temas son realmente preocupantes. Se habla primero de la escasez de agua, de lluvia y también de nieve. Se habla también del uso, o por lo menos cómo se ha utilizado el lago Peñuelas para apagar incendios en la región de Valparaíso. Y lo otro, Lucía, es la extracción de agua para bosque, que no es nativo, para explotación forestal. Aquí estas actúen, mientras actúen en un contexto de protección de los derechos humanos, por supuesto que sí. Pero aún así, ese respaldo carabinero, o lo que hizo también el alcalde Sirasi Hassler, recibió críticas de una parte de la izquierda. Y sobre eso quisiera preguntarle yo también a nuestros auditores y auditoras, qué es lo que piensan, cuál es su visión hoy. ¿Y sabéis por qué? También me acuerdo, porque esto es como un avance a lo que hace un tiempo atrás le pasó también a la defensora de la niñez. Cuando se reclamaba que las manifestaciones tenían que permitir que se produjeran en paz. Tenemos dos años todavía para esperar para la Copa América que viene. ¿Cómo está el ánimo? Y nada, aparte de eso, todo bien. Ya, querido, un abrazo grande. Amorable. Cuídese, chao. El café cargado tiene mejor sabor en nuestra estación central. Radio USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. El fútbol de antes, ahora en un solo lugar. VAR, vamos a recordar. Lamentablemente se manejaban cosas muy raras en esa época y eso nos llevó a no ser campeones de América. Hitos y polémicas de nuestro fútbol. Y me tiró para la izquierda. Y la tiró para la izquierda. Y la atajé. No te lo pierdas. VAR, vamos a recordar. All you need is love. El programa donde te contamos todo lo que necesitas saber sobre ciencia. Conduce Iván Rimasa. Tres de la tarde con tres minutos empieza la conversación sobre ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Nakenusach, la 94.5 FM. También por Santiago Televisión. Recuerda que ahí nos ves en la 50.1 TLEDIGITAL. Y hoy vamos a estar hablando de dos temas interesantes en particular. Uno nos lleva a la astronomía y el segundo a la salud, a la ciencias médicas. Primero, vamos a hablar sobre el nuevo libro de la astrónoma chilena Paula Jofré. Ya hemos conversado con ella otras veces acá. Este se llama Fósiles del Cosmos. Descifrando la historia de la vida. En el que nos habla sobre las estrellas, el origen de nuestra galaxia y el satélite Gaia. Este es un texto bastante interesante, un poco más técnico quizás que otros de divulgación que estamos acostumbrados a comentar acá en All United Slabs. Pero de todas maneras nos lleva a entender y también divulgar el trabajo de este satélite Gaia. Que es tan relevante el mapeo que quiere hacer de nuestra Vía Láctea. Pero al mismo tiempo quizás no es tan conocido como un montón de otras cosas que sí sabemos sobre la astronomía. Así que para que te quedes atento, en un par de minutitos vamos a estar hablando sobre eso. Y después en la segunda mitad vamos a hablar sobre el índice de masa corporal. Que depende del nivel socioeconómico según una investigación de la Universidad Mayor. Que asegura que al caer los ingresos empeora el IMC y que ser más o menos saludable no es solamente una decisión personal. Así que los detalles sobre esta investigación que vincula la obesidad o el IMC con también los niveles socioeconómicos. Va a ser parte del menú de All United Slabs que parte ahora cuando son las 3 de la tarde con 5 minutos. Es el momento de un breve repaso por el mundo de la ciencia y sus noticias. All you need is love. Es información en Usage 94.5. En las últimas 24 horas se han confirmado 2017 nuevos contagios COVID, la cifra más baja desde el 5 de enero. E información que además significa 2028, casos menos que los reportados el martes de la semana pasada. La positividad en tanto llegó a un 8,02 a nivel nacional. E igual como te comentábamos ayer, Newble sigue registrando la peor positividad de Chile. Sony confirmó que PlayStation Plus se va a renovar en junio con tres niveles de suscripción. Essential, Extra y Premium. Información que hasta ayer se asociaba a un proyecto con el nombre clave, comillas, Spartacus. PlayStation Plus Essential, por ejemplo, se va a transformar en el nivel más económico, equivalente a la suscripción actual de PS Plus, incluyendo los mismos beneficios al mismo precio. En tanto, el plan Extra suma al catálogo de Essential 400 juegos de PS4 y PS5 para descargar y jugar, mientras que el nivel Premium, el más caro, añade otros 340 juegos que serán principalmente retrocompatibles. O sea, títulos de PS3, PS2, PS1 y PSP, todos ellos en este nivel de pago jugables para PC. RedBank anunció hoy el lanzamiento de RedPay, una nueva plataforma tecnológica que está en etapa piloto y que funciona como habilitador de pagos digitales entre usuarios y el comercio mediante un código QR. Ya que el QR es dinámico, esto va a permitir la aceptación de pagos de manera universal, o sea, incluye transacciones entre cuentas o también billeteras digitales distintas. Esto lo encuentras en diarusach.cl. ¿Cuáles smartphones están siendo tendencia este 2022? Bueno, la marca Apple y sus teléfonos inteligentes toman la delantera entre las preferencias para los chilenos y chilenas, específicamente con sus dispositivos iPhone 11 y el iPhone 13, junto a sus variantes. Si quieres ver la radiografía completa, la encuentras en diarusach.cl, pestaña Investigación. Esto fue un paseo por el mundo de la ciencia y sus noticias en All Unities Lab de Radio Usach. Hasta mañana entonces a las 3 de la tarde viene Escena Viva con Muriel Riveros y Mauricio Jurgensen y por Santiago Televisión. Ojo, porque tenemos VAR. Vamos a recordar para todos los fanáticos del fútbol y de cara al partido de Chile contra Uruguay. No te desconectes entonces de la 94.5. Hasta mañana. Que estén bien. Chau, chau. Chau, chau. Seguimos con Razones Editoriales Usach 94.5 La radio de un mundo que cambia Te lo digo también porque hay que poner ojo, ¿no? Juan Sutil, actual presidente de la CPC, del gran conglomerado del empresariado chileno, del enorme empresariado chileno, los grandes, ¿no? Los pesos pesados de la CPC, Juan Sutil. Se quiere comprar nada menos que CNN Chile. Y en el diario financiero vino una nota al respecto que dice que la iniciativa de esta compra nace por una inquietud personal, ¿no? Dice que el presidente de la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, es crítico de la industria, de la información, y de la forma en que en general, dice, se cubre esta información, sobre todo desde octubre del 2018. Me refiero desde el 2019, ¿no? Del estallido social. De hecho, tiene claro que esto dista de ser un buen negocio. Dice, su motivación es 100% editorial. Comentan quienes están al tanto de este proyecto. Comillas. Creo que en algunas prensas ha habido mucho activismo, y creo que la prensa tiene que tener más narrativa y la búsqueda de la verdad. Y me parece que la prensa no puede instalar una verdad absoluta propia, y en ese sentido yo creo que es mejor apoyar a los medios de comunicación para que puedan hacer su tarea, afirmó hoy en una entrevista al diario de cooperativa el propio Sutil. Sutil, esto de apoyar a la prensa, Sutil fue el que le quitó a la misma CNN, le quitó su auspicio porque consideraba que CNN no estaba dando un enfoque como él creía del estallido social, acuérdate, ¿no? Y hoy, la gran descadena, la gran descadena está en manos de banqueros, la tercera está en manos de un banquero, el Canal 13 y Radios Aledaña están en manos de un banquero, y una de las fortunas, el grupo que tiene más fortuna en Chile, más de 23 mil millones de pesos, el grupo Luxich, en este caso, Canal 13, pertenece directamente a Andrónico Luxich. Están en manos, entonces, de esta gente. ¿Qué es lo que hay detrás de esto, entonces, si no hay un beneficio económico? Está, que es tú, el beneficio de contribuir con todo tipo de miradas en la construcción de una mejor sociedad, de una mejor democracia, en estos medios de Luxich, en estos medios de Sutil, y en estos medios que pertenecen incluso a extranjeros, ¿no? A mí me echaron de una radio, por decir lo que pensaba en mis redes sociales, respecto de un gobierno mirador de derechos humanos. Una radio que pertenece a un grupo internacional, que llegó a tener 11 radios en Chile, ¿no? Esa concentración. Esta gente, entonces, te pregunto a ti, ciudadana, ciudadano, ¿está haciendo esto que no es negocio, como dice Sutil? ¿Está haciendo para alimentar la democracia con muchas visiones? ¿En sus medios va a haber gente que piense distinto, muy distinto a él, también? ¿O lo hacen para mantener sus propias granjerías, dictando desde esos poderosos medios, como si fueran un clan de privilegiados, lo que finalmente es normal, o es anormal? 6.6. Bienvenidos, bienvenidas a Razones Editoriales. La Comunidad Europea ha dicho que desde la Segunda Guerra Mundial, Europa, nunca había vivido momentos tan peligrosos para la paz, tan oscuros, ha señalado la Comunidad Europea. Y claro, recuerdan los al menos 100 millones de personas, mayoría civiles, que murieron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Al menos 100 millones. Los guarismos varían, por supuesto, pero ese sería el piso del terror, que significó, además de la destrucción material, la destrucción humana en general, que significó la Segunda y la Primera Guerra Mundial durante el siglo XX. Y ahora entonces se vive en momentos asiagos, momentos oscuros, donde como ocurre en estos casos, es difícil encontrar en qué bando están realmente los que tienen o no tienen la razón, cuesta encontrarlo. Quizás en la Segunda Guerra Mundial era más fácil, teníamos los gobiernos totalitarios, teníamos el nazismo por un lado, pero al otro lado está Stalin, ¿no?, en algún momento. Por lo tanto, es difícil, ¿no?, finalmente porque son los inocentes, son las víctimas, los civiles, los que terminan pagando con sus vidas, incluso todo este horror que produce una guerra. Te decía que es difícil porque, claro, por un lado está Putin y esta invasión a un país soberano que es ahora Ucrania, Putin un ser definitivamente, al menos un gobierno completamente fuera de lo que consideramos nosotros desde acá, una democracia en regla, ¿no?, al menos autoritario, totalitario alguno, capaz de perseguir en los más de 20 años que lleva en el poder, más de 20 años lleva 22 y puede estar hasta el 2036, al menos después de haber cambiado leyes que le permiten perpetuarse en el poder. Va a estar, si llega al 36, más tiempo que Stalin, como a cargo de Rusia, ¿no?, Stalin en ese momento de la Unión Soviética. Claro, está Putin que te decía que es capaz de perseguir hasta la cárcel, algunos dirán hasta la muerte incluso, a sus opositores políticos, capaz de encerrar a un grupo de rock que, como las Pussy Riot, que no le gusta o que van en contra de ellos, capaz de perseguir cómo lo está haciendo ahora la gente que se está manifestando en distintos puntos de Rusia en contra de esta invasión. Eso es Putin, ¿no? Pero por otro lado tenemos a la OTAN, que está con la sesión del Tratado Atlántico del Norte, el último resabio militarizado de la Guerra Fría, que no se destruyó una vez que cayó la Unión Soviética y siguió adelante y siguió anexando países que pertenecieron al pacto rival, que se deshizo, el pacto de Varsovia. Siguió anexando esta república y ahora pretende anexar Ucrania, que está en el patio, que para muchos es lo mismo que Rusia, porque cómo se ha desarrollado históricamente y culturalmente Ucrania. Pero también está Estados Unidos, que de invasiones a otros países, pucha, ¿qué sabe? Invasiones militares, pero también invasiones de doctrina y ayuda a golpes de Estados, como lo sufrimos nosotros en Sudamérica, de la mano de Estados Unidos. ¿Dónde está el bien y el mal? ¿Dónde está el que debe y no debe? ¿Qué bando tomar? Gente de izquierda piensa que apoya a Putin por esto, pero Putin hace rato que no es muy difícil considerarlo un ser político de izquierda, porque también alaba mucho la ultraderecha que se produce en Europa y también en Estados Unidos, ¿no? Donald Trump de hecho ya está apoyando a Putin. Así que en este enredo doctrinario estamos todos en vilo por todas las consecuencias que pueda tener esta invasión de Rusia a Ucrania. Antes las guerras se producían entre tribus, entre familias, entre pueblos, después entre países, pero ahora las guerras son así, como las vemos, ¿no? Globalizadas y por el poderío gubernamentista pueden llegar a cualquier parte, ¿no? Y además, por la manera en como está construida la economía hoy, esta globalización, sus consecuencias también pueden ser demoledoras en cualquier parte, además, en cualquier sitio, en cualquier país del globo terráqueo. 6.5. Bienvenidas, bienvenidos a Razones Editoriales. Es hora de conocer los titulares en Razones Editoriales. Saludamos a la jefa, Emilia Aguilar. Ahí la veo ya, jefa, y la saludo. ¿Cómo está? Bien, Freddy. ¿Usted cómo está? Preocupado. Preocupado, sí. Con lo que está ocurriendo. De allá, también hay un minuto a minuto en nuestro sitio web diariosach.cl para que estén también informados, informadas de lo que está pasando, porque está muy preocupante la situación. Sí. Que está hablando ahora en la Cancillería, ¿no? Se está refiriendo actualmente a la invasión en Ucrania. Veo acá CNN. Sí. Y porque hay, se estima cuántos compatriotas allá, unos 40.000 más o menos, ¿no? Se estima que están, y no tenemos nosotros representación en Ucrania. Exactamente. Lo que se dijo durante la mañana es que había 53 chilenos que ya habían sido, con quienes se habían comunicado, por lo menos hasta ahora, y lo que está hablando ahora la Cancillería es que está descartando que existan chilenos o chilenas heridos en Ucrania. Eso es lo que ha dicho en los últimos minutos. Ya, 40. Yo cuarenta mil. Cuarenta mil, sí. ¿Qué pasó? Se te pasó un poquito. Se pasaron las cifras. Se pasaron las cifras. Es que los nervios. Los nervios. Está complejo, sí, no. El tema de la guerra te tiene mal. Claro, y que fuera argentino la cuestión. Claro. Una cuarentena de compatriotas allá. En Facebook. Estamos en tantas partes, ¿ah? Que es imposible que no nos comuniquemos día a día desde las seis de la tarde, cuando desde la Radio Usach comenzamos nuestras razones editoriales. Nos vamos. Hasta mañana. Si Lennon quiere. Chao. 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 Gracias también por la sintonía Y por ser parte de esta comunidad del pensamiento Llamada Razones Editoriales Son las 7 con 55 minutos Nos vamos Nos encontramos mañana, por supuesto Desde las 6 de la tarde Si Lennon quiere Chau Chau